Y una mujer asesinó a su hijo único de nueve años, dándole a beber un potente veneno para ratas. Ella también intentó quitarse la vida tomando el mismo raticida. En la casa que le vio nacer, ven a las fotos y ropa del pequeño Cris de nueve años de edad. El niño, que cruzaba el tercer grado de primaria en el colegio naval, falleció intoxicado con un raticida que su madre le dio de beber en un arranque de demencia. El fatal incidente que ocurrió en esta vivienda de la tercera zona de Bayobar, en San Juan de Luri, Gancho, conmocionó a los pobladores que no llegan a entender qué pasó con Nelly Acosta Torres, de veintiocho años, la madre del niño, que segundos después también tomó la pócima mortal. La mujer horas antes había acudido al área de neurología del hospital naval, mientras su esposo, el oficial de mar Omar Lullo Guevara, fue a trabajar a la base de infantería de la Marina. Sus compañeros de marino creo que están acompañando para hacer los trams, bueno, todas estas cosas que hay que hacerse, sí. El tío del marino aún no lo puede creer, nunca los vio discutir, llevaban a todo sitio al hijo único y para todos era una pareja ejemplar. No, entraban y encontraban la escena, pedían apoyo, pero ya pues las cosas ya no están bien. La mujer fue salvada por los médicos del hospital de Canto Grande, mientras el niño quedó en el mortorio. Sus amiguitos llegaron sigilosos, pero ya era demasiado tarde. Cris había muerto.